Dime que estás pensando, dime que estás haciendo Solo estás muy pendiente, lo que lees en el whatsapp Dime que está pasando, como un zombi caminas Pues solo estás mirando, ese bendito whatsapp Y ya me hiciste, me hiciste a un lado Y ya no te puedo hablar Por eso estas palabras, te las mando por whatsapp Y ya ni cuenta, ahora te has dado Auténtica, ya no eres más Lo que haces, es de acuerdo A lo que oyes por whatsapp Dime si crees lo que hago O crees en tu red social Y si es así me pierdes Y quedas con el whatsapp Dime que está pasando Como un zombi caminas Pues solo estás mirando Ese bendito whatsapp Y ya me hiciste, me hiciste a un lado Y ya no te puedo hablar Por eso estas palabras, te las mando por whatsapp Y ya ni cuenta, ahora te has dado Auténtica Auténtica, ya no eres más Lo que haces, es de acuerdo A lo que oyes por whatsapp A lo que oyes por whatsapp A lo que oyes por whatsapp A lo que oyes por Howard Y ya no eres por whatsapp A lo que oyes por everything